Después de la reunión de directivos de la Liga Mexicana de Béisbol, se dio a conocer que sí se llevará a cabo la Liga Invernal Mexicana, la cual iniciará el próximo 17 de octubre con seis equipos que serán sucursales de los clubes de circuito de verano. El calendario será de 62 juegos a rol corrido y tendrá el mismo sistema de competencia de la Liga Mexicana de Béisbol y los playoffs iniciarán en enero. Los rosters de los equipos serán de 30 jugadores, conformados de la siguiente manera, 26 peloteros de 28 años o menos y cuatro con edad libre, todos mexicanos. Es una liga de desarrollo que dará la oportunidad a muchachos mexicanos, será un buen nivel y dará un buen espectáculo, comentó el licenciado Roberto Manzur Galán, presidente ejecutivo de Diablos Rojos del México, quien también comentó que el hecho de tener a Tigres y Diablos jugando pelota invernal en el Distrito Federal será vital para el béisbol mexicano, y más si los partidos son televisados, puesto que la gente podrá conocer muchos peloteros que estarían debutando en el béisbol de verano el próximo año. Los seis equipos y sedes estarán conformados de la siguiente manera, Tigres de Quintana Roo y Piratas de Campeche jugarán en el DF, Diablos Rojos del México y Guerreros de Oaxaca jugarán en el DF también, Tigres de Quintana Roo y Piratas de Campeche jugarán en el Distrito Federal, al igual que Diablos Rojos del México y Guerreros de Oaxaca, Toros de Tijuana y Leones de Yucatán jugarán en el estado de Guanajuato, Rieleros de Aguascalientes, Broncos de Reynosa y Rojos del Águila de Veracruz jugarían en Aguascalientes, Zaraperos de Saltillo y Pericos de Puebla jugarán en Celaya, Guanajuato, y Vaqueros Laguna con Sultanes de Monterrey jugarán en Salamanca, Guanajuato. Los juegos serán de martes a domingo con series de tres partidos. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Gracias por ver el video.